Hace tiempo y buscando por ahí una chacarera Allá en los montes que hay evitados, campo afuera Campo de la lluvia montada, un mar aéreo y contral Vida a su pago, la del pecado, la doña domina la chacarera Abajito de un tala la vi por ser montaraza Y unos tizones de leña mansa, la aromaba La aromaba con color uno fraco de tala que supo cortar Mi amigo don viva se al caer en invierno pasado para su corral Y en la tierrita suelta el barrer de las alpargatas Dentro de los montes subió la luna, palumbrará Como nube en el aire quedó en polmadera Conquita y cala, flecos de luna, la chacarera Con su bata de puro percal va Doña Dominga Todas las flores que hay en el monte se le envidian Se le envidian porque no hay un color más hermoso que el de su percal Ni moza que sepa regalar con aire que tiene su buen zarandear Y las niñas quisieran bailar como lo hace ella La trece al viento y una manito La cadera Su cadera es un baile en caretiva del sauce y al mimbo y también Esa es mi abuela se sabe decir Los charlos del monte pantito la ven Si a los setenta la baila así lo que ha sido en antes Y una consuela lujosa y ágil Dejenlo más Como nube en el aire quedó en polmadera Conquita y cala, flecos de luna La chacarera Conquita y cala, flecos de luna 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 Conquita y cala, flecos de luna